La Asamblea Nacional controlada por el orteguismo nombró a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral afines al gobernante Frente Sandinista y allana el camino para un nuevo fraude electoral en Nicaragua en noviembre de 2021. El oficialismo reeligió a los magistrados Lumberto Campbell y Mayra Salinas, del partido de gobierno. También nombraron a Brenda Rocha Chacón, Almanubia Baltodano, Devony McDavis y Adriana Marina Molina, propuestos por el FSLN. Además, eligieron como nuevos magistrados a los candidatos propuestos por partidos colaboracionistas. Ellos son Cairo Amador, propuesto por la Alianza Liberal Nicaragüense, Leónzo Knight, propuesto por el Partido Conservador, Alberto Blandón por el Partido Liberal Constitucionalista y Maura Lisset Álvarez, propuesta por el Partido Liberal Independiente. El oficialismo también aprobó las reformas electorales a la medida del partido de gobierno para que Daniel Ortega consiga su tercera reelección presidencial consecutiva. Estas reformas a la ley electoral fueron aprobadas con 85 votos de la bancada del Frente Sandinista y sus aliados políticos en el Poder Legislativo. Mantiene las ventajas para el orteguismo y descarta la posibilidad de que se realicen elecciones libres y transparentes. La iniciativa oficial fue aprobada a pesar de las mociones presentadas por la coalición nacional a través de Yatama y el rechazo de los 10 precandidatos opositores, el grupo promotor de reformas electorales y partidos políticos, así como organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales y asociaciones que agrupan a nicaragüenses en el exterior. Las reformas además no incorporan lo establecido por la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de la OEA de octubre de 2020. Abren las puertas para la inhibición de candidatos y le dan el control de la campaña electoral a la policía, el principal brazo represor de la dictadura. El Ministerio de Salud reconoció en su último informe semanal que en Nicaragua hay un incremento de contagios de la COVID-19, al admitir 91 casos nuevos en los últimos siete días tras registrar 49 contagios semanales desde finales de noviembre de 2020. A pesar del aumento de casos, las autoridades no han alertado públicamente sobre este repunte, mientras que el MinSA llegó este martes a 30 semanas consecutivas, reportando un solo fallecimiento semanal por la COVID-19, aunque reconocen que hubo más muertes asociadas a otros padecimientos. El subregistro del MinSA continúa muy por debajo de los datos recopilados por el Independiente Observatorio Ciudadano, que documentó en siete días, del 22 al 28 de abril, la muerte de 46 personas y 364 nuevos contagios, la cifra más alta de casos y muertes sospechosas por coronavirus en lo que va del 2021. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, Clement Bowley, llamó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a garantizar plenamente el derecho a la reunión pacífica, en la antesala de la convocatoria a elecciones generales y a dos años y medio de la prohibición de toda clase de manifestación opositora. Bowley expresó en una entrevista con el Instituto de Raza e Igualdad que las restricciones impuestas por el régimen desde septiembre de 2018 están minando el derecho a la reunión pacífica, el cual es uno de los derechos fundamentales para cualquier proceso electoral libre y significativo. A juicio del relator de la ONU, es fundamental mantener la atención internacional en la situación de derechos humanos en Nicaragua, ante las restricciones graves del espacio cívico y democrático de cara a los comicios de noviembre de 2021. Te recomendamos el más reciente episodio del vistazo satírico de las noticias del momento en Nicaragua con Juan Carlos Sampié, Ortega, El Toro y el Buey, La Internacional y la caricatura sobre CxL en la última Mirada News.